Dinero, dinero, dinero es dinero Dinero es dinero Dinero es dinero Vendita negra Yo pasé una noche en custodia En mi malgastada juventud Un divorcio maravilloso P36 No es muy guau no? A mi se me gusta Nada mas que le cambiaron un ruido Si me gustaba mucho mas Machete Horus Sergi estan en youtube eh? Estan en youtube Estan en youtube Ahí esta mira Mi reinas Que rrrra canrraal Que chaval Que le vamos a dar un Un cielo despejado Y una Como se llama la otra que nunca puede pasar Ah Quiero hacerse El robado genial robada pelotudo esa mierda todos la han terminado y algún dia que no he tenido un pincho orgasmo anal de ese tipo y es que no tengo vagina cabron que show game dos que cuantas chelas te echaste gorda una gorda ese es el pedo una wea ando malito de la pinche garganta no se crea wey que llegues a esta hora que no te des chingado de la pinche chela nooo hasta eso no fuera pero no wey es que ando mal de la garganta wey que dejame decirte que ahi tengo tres wey pero es que se ando malito wey de la pinche garganta wey wey esta mierda mañana no se trabaja wey no wey pero solamente los negros yo soy negro pendejo jajaja 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 pinche rubio de color boboso te dicen te dicen pinche gordo que dice el cler de panocha la diada donde esta mi gorda soy gorda gordo esta en youtube perdon gordo se conquistó tu publicación dice en su tinder con amigas sii la única amiga es la de mi garrote amigarrote jajaja no porque no lo saquen ahorita nos van a dejarlo se los voy a dejar transmitir no 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 esta bien no no es que tambien había una chica que decíamos en el clan que era salud a la mimosa jajaja no se quien chingados era la mimosa pero todos decían saludos a la mimosa jajaja 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 empieza el evento jajaja jajaja que cuando empieza gorda jajaja 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 claro no sé si me quedan invitadas ¿Multa? ¿Multa? Pues sí, Gorda, pues hay que ser Bueno ¿Quién está con quién, Gorda? ¿Somos cinco? Somos cinco ¿Tres y dos? Bueno Son 32, ¿no? Bueno, pues sí Sí, sí, sí ¿Quién queda patinando? Bueno, para empezar ¿Qué es lo que van a hacer? Para ver si lo vamos a hacer Porque yo quería hacer la de La pinche emisión de mierda esa Soy el único que nos la has hecho Ah, digo Agente, necesito que te encargues No son montones, vendiendo Sí, a ver si te dicen Ay, que no son montones Este, pues no sé Aquí es libre Y que sé cuándo Si escuchan esos cambios Con la estancia Y quiere ir a hacer ¿Quién? Decida Ah, todos están en la... Están en la... Están los cuatro Estábamos No, no, si quieren Sí, 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 es lo mismo Quieren hacer misión Y quieren... No, no, no tengo ningún pedo Y si hay pedo Pues la verdad Pues lo saco la cartera Y pongo Más Pero antes le echamos un daño ¿Hay algo que estés buscando? Aaaaaaaaaaa Pasen panzer Y regalame un muro Quiere el... Oye, oye, oye Ah Regalame el backseat Regalame el que? El backseat El de la marometa Están de rebajas, no? O no? 800 bolas de esta cosa Ah no, los de baile están en rebajo Ah, los de baile, a ver 200 no me... A ver, yo tengo 105, a ver que puedo comprar No creo que... Nada Nada Creo que no, es que puro riel lo vas a comprar De 100 no, no hay nada Lo mínimo son 250 A ver, yo tengo 105, a ver que puedo comprar Ah, listo, verga Creo que no, es que puro riel lo vas a comprar De 100 no hay nada Insulte ¿Compraste el de insulte? ¿Lo habías comprado? No, el de insulte No lo había visto ¿Qué era bueno? Se pega en la cabeza del vato Carga ¿Lo viste, Sal? A ver, ¿cuál? El de insulte No lo había visto Insulte, insulte, insulte No, acá está ¡Comprado! ¡Hijo de puta madre! ¡Hijo de puta madre! Ahí tiene un botón de ame ¡Dialo! ¡Digo de Jack! A ver pues, a ver el insulte Ahí está La cara, la cara La cara, la cara la cara, la cara Miren la cara jajajaja a la vuelta esta mercancía te está llamando queda bien aputazado ese gencho Con la mascara de esa moto Che bueno acá hacemos, si no te... No se, vamos a la zona oscura y uno sale y la guarda se pone a ese y como quiera ¿Qué quieren hacer? No, no hay pedo, yo ando acá en otros pedos, no hay pedo, si hay pedos saco de cárcel y pago, no hay pedo Le pрамcee hace todo, oscura y pago en la saca de deshacidez No hay pedo, estoy tomando la imagen Asi que hearosmos Te voy a matar puto, eh Mato Aquí, aquí, no, del otro lado Kenchi, Kenchi, del otro lado Kenchi, Kenchi El otro lado, del otro lado Hola, Nueva York Soy el tío Ricky ¿Qué metas adentro? Fusión 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 Y ahorita todo es dentro Pantallazo y todo Pantallazo y todo jajajajaja pero que... también está bien divertido no resistió el bucac no se disfonecio ¿Se dejaron solo? 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 ¡Suscríbete! ¿Se dejaron solo? 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 ¿Dutch? 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 ¿Estaba aquí? ¿Dutch? 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 Si Jaja Jajaja Si Me está escuchando mi voz Esta es muy turbia Jajaja Si Yo mi voz Jajaja 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 ¿Qué pasó? ¿Ya pueden haberla libre? No, yo voy a ir el domingo Domingo, vale Que tengo libre ¿Está vivo? Sí, ya sé Aparece, Alfred lo ve Sí, ya sé, yo me conté el domingo Donald Trump Lo voy a ver igual Es que el tiro tiene ir a ver algo que ya te spoilearon No importa Quedó un carro nuevo Voy por la Mujer Maravilla Miren una película de terror Bien pasada de lanzas A esa la recomiendo ¿Cuál güey? Se llamaba La de Crucifixión ¿Crucifico algo? Es tipo de película La de... A ver, a ver A ver, a ver Vamos a buscar Ah, la Crucifixión Ándale, sí, sí Sí, esa A ver, pero la de terror, ¿verdad? ¿No es la de Diosito que hace Mel Gibson, güey? No, güey No, no, no No, no, ese de acá No, ese de acá No, ese de acá me salía apenas, güey Es el hecho de Rumania Es lo primero que se vino a la mente, güey No, güey No, la cabeza es el... Este vato No, güey No, la cabeza es el... Este vato Ay, pero espera ¿Cómo fue que dijiste, Kenchi? Cru... Crucifixión Crucifixión, sí, pero... Espera, te voy a poner a ver Ah, guay, guay, guay Ay, Kenchi No, te lo voy a poner para que la ves Está chido, eh Te han hecho Rumania a esa madre Ay, gorda No, 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 no Ay, qué agarga Ay, je, me agarga Es el machete, no te mueras, machete Ya, ya Airecita, aire Ya deja de fumar, machete No estoy fumando, güey Deja la droga, machete Eso no puedo todavía. No, aquí está, mira. ¿Cómo se llama guardante? Sí, sí, mira. Claro. Pacifica Civil. Dejame buscar, a ver. ¿Qué es eso, güey? ¿Quién es ese güey que entra, güey? No se saca nada. Los manchetes. Voy a meter el al ajo a agua. Y te va a dar lag. Ahí está, mira. ¡Machete, ahí está! Ahí está la película, mira. Ahí está el Discord. WTF? De crucifixión. ¡Chimon! ¡Ah, la perra! ¡Mira el trailer, pa' que eras! ¡Mira el trailer, no más! ¡No mames! Ahí está el Discord. ¿Dónde está el Discord? 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 ¡Qué barba! ¡Mira el trailer, no más! ¡No mames! ¡Ah, eso es el Discord! La portada me suena demasiado. Sí, 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 sí. Pensé que era lo de pinche Mel Gibson, güey. ¡No! No, eso se llama... La pasión de Cristo. Sí, 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 sí. Me mames, me mames. Pero ustedes también lo pensaban, putos. No me mames... No me mames. No me mames. No me mames. No me mames. ¡No me mames! No me mames. No me mames. No me mames. No me mames. ¡Malditos Hitler! ¡Casi de mierda! Está hecho en Rumania, ¿qué es esa película? En Rumania. Es de una posesión, ¿no? Ah, el fusil esta perra wey, wey chale no mames wey También me gusto Bueno Pero... Hay que ser Ese que había visto el trailer wey No me recuerdo Terminal Recる Viconos A SHIT La dos Viconos No y por la que la recató bien la gorda y No jodas No jodas No jodas Esa música esa de Ajá, Almar, Lista Hola No jodas El video es gracioso No jodas Maldito vida, eh? Oye, ahi esta, este Dashiell jugando The Division tambien? pero se puede acceder a los otros ahí está captura y defiende objetivos necesitamos la información que tiene ahí vamos vamos voy a probar la que se parece a la gilder esa la exótica la convertida es buena no? o no? antes eran buenos yo no se los usaba si si antes los usaba todo el mundo como energearon casi la mayoría de armas pero ya no presenta regreso los hostiles tomaron la alfa se adelantaron se fue se fue se fue se fue se fue al agua cobre mi bro no 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 ¡Pero no no no! ¡Atrás! ¡Atrás machista! ¡Atrás! ¡Uff! ¡Atrás! ¡Uff! ¡Atrás no! ¡Atrás no! ¡Atrás no! ¡Atrás no! ¡Atrás no! ¡Uff! ¡Telófano! ¡No puedo hacer nada de eso! ¡Supido! Estamos jugando con el niño gordo Me estoy quemando de la nada, mágicamente ¡No! Mataron al que estaba con nosotros hoy bailando Está cagando la gordo que ¡No! Más las chicas ¡Pelépetra! ¡Es un gran dueño! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡No la puta! ¡Que shock me! ¡Ve a mover la mano! ¡Estaba por el comando enemigo! ¡Te han muerto, bastardos! ¿Ya perdimos? Nada seguro. Bravo, se ha vuelto neutral. ¿Ya perdimos? ¡No! ¡Qué madre! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Me voy a dejar un toque! ¡Me la acabo! ¡Me los ha tomado en Bravo! ¡No! 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 ¡Vamos porra el maldito! ¡No more! ¡Pollo mío! ¡Pompín! ¿Qué dice? ¿No lo pueden matar o no? ¡Pito de mi puta! Estamos yendo a ver, ¿verdad? Estamos yendo a ver Aquí sigo Estamos yendo a ver Necesitamos en vez ya, ¿verdad? No, pues, ya, ya, ya Fue un error de caca Un error de bomba Los enemigos controlan alfa Los potenciadores tácticos estarán disponibles en el minuto Tenemos el control de Bravo ¡Eve una miedo! El enemigo ataca una mortificación Ah, van a verloz Vamos adelante ahora ¿Estás a suicidarme, creo? ¿Qué es lo que pasa? Sí, sí ¿Tiene una granada y se mató? Sí Creo que está una allá abajo Agentes deshonestos atacan una fortificación En 23, donde va hasta la copa Crepando por ahí No es un 23, ¿no? Está parado ¡Ahí viene uno, ahí viene uno! ¡Ahí viene uno! ¡V3, V3! 10 segundos para los potenciadores tácticos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí voy Potenciadores tácticos disponibles Los hostiles destruyeron Una fortificación en Charlie ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Fuernon, no! ¡Uy! ¡Ahhh! ¡Ah, no! ¡Ah, su madre! ¡Eh! ¿Está ahí arriba? Trabajo en equipo ¿Muere? ¿What? ¡Pregámoslo! ¡Tranquilo! ¡Pregámoslo! 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 ¡Se mueven! ¡La torreta! ¡Está activa en Charlie! ¡Charlie! ¡No! ¡Tienen alfas! ¡Tienen alfas! ¡Están quitándose! ¡Vamos a robar A! ¡Nos quedamos en B! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viene uno! ¡Arriba! ¡En puente! ¡Vienen! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ah! ¡La gana! ¡La viene todo el mundo! ¡La tirora de aparición se está activando! ¡Torre está activada, Charlie! ¿Qué chiste hiciste? ¡Ah! ¡Me deportó! ¡Ah! 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 Llegó el lechero! ¡No, perreíes! ¡No, mames! ¡No, mames! Nada es controlado por los hostiles. ¿Eh? ¡Fuck! ¡Ah, voy! ¡Nadie me ayude! ¡Fuck! ¡Ah, voy! Pues, ahí está mal. ¡Piquete! ¡Ah, ahí están los demás están! ¡Ah, ahí están los delante, ¡vámonos! ¡Eh! ¡Ah, ahí están los delante! ¡No, ahí están los demás! ¡Ah! Están en B3 Esas bolitas de mierda que tiran Hay uno escondido en B3 Ya murió Ahí viene otro Ahí viene otro Duro hijo de su madre Bravo, es nuestro Ahí viene uno Ahí viene adelante Ahí viene adelante Eso Bravo, neutral Están agarándole ¿Vas a pasar? Ahí ya está, está arriba No, está arriba ¿Vos que enche no hay con las bolitas? Ah, voy Ahí dos, ahí dos, ahí dos No, 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 no Estoy quemado ¿Con qué me estoy quemando? No, 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 no Están agarrando la bala Está ahí arriba Tenemos el control de Bravo Hijo de perra Una fortificación amiga está bajo ataque Hijo de perra Hijo de perra Hijo de perra Hijo de perra Tuvo todo el tiempo trastruyo Hijo de perra Hijo de perra Los hostiles destruyeron una fortificación en Charlie Tenemos Bravo Charlie se mueve neutral Tu repetidora de aparición está inactiva La fortificación en Charlie está siendo destruida Charlie, Charlie Hijo de perra Hijo de perra Ah, una fortificación estaba en ataque No me mataron, me quedaron de bien Cinco minutos para la victoria Una fortificación está siendo destruida por hostiles Los hostiles tienen alfa Los hostiles tienen alfa Muy bien, hay para venir aquí Hay que subirse aquí arriba Ahí viene uno Ahí hay uno parado Determen ustedes que yo no puedo con esto No hago nada No hago nada Ya 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 Me viene el delante Tú le iré Qué le iré Ahí hay Qué le iré Suyo, subío Qué hijo Más negrado El machete salió corriendo Torreta visada en Charlie Un bucho, ¡hacky, hacky! ¡Meh! Retrasado mental, deja de chichar. Pulse activado, el chavo. ¡No, no, 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 no. Bravo se volvió la otra vez. ¡Machete, machete, marijas! ¡Vaya, me he ganado! No me he ido y ya no te he insultado. ¡Machete! ¡No, no, 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 no! ¡Vaya, fajo! ¡Vaya! ¡Vaya, fajo! ¡Vaya! ¡Vaya, fajo! ¡Vaya! Dos minutos más y vas a renar. Dos minutos más sonidos. Tengo soi- Spain caí. Tengo safely que pronto. Creo que sobre todo el resto de estados con la instalación en B1, alanhac. El asma es un Reconstruyendo Manhattan, cuadra a cuatro. ¡Ja, ja! ¡Dick list! ¡Un minuto más! ¡All right! ¡Virtual! ¡30 segundos más y habrás ganado! ¡Viene por este lado, Horus! ¡Horus! ¡Ah, Horus! ¡Tiene como 10! ¡Corre! ¿Tienes uno ahí? ¡Fuck! ¡Ah, ja! ¡No me puedo mandar! ¡Meow, meow, meow! ¡Chao! ¡Uh oh! ¡Sale! 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 ¡Un minuto mása! ¡Viva! ¡Sale! ¡Por la grime! ¡No es la grime! sí Paquetes especiales atentados, calibrando coordenadas de aterrizaje. Aperto de aterrizaje aterrizaje. ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo lo que quiero, hermano! Lo quieres, lo tienes. ¡Buenos días, Nueva York! ¿O noches? ¿Lo quieres y lo tienes? No lo sé, pero ser honesto no me interesa Podría ser las 4 de la mañana El mejor equipo es la soldada ¡Míralo! Entonces, recuerden que estaban hablando de agentes durmientes infiltrados en todo el país Todo gracias a una ultraclassificada dirección de nuestro ayuno Quienes nada por el presidente Su atención, por favor No hagan peleas de vuelos de nieve cerca del punto de control Ya que pueden extraer a las guardias Todas las actividades se limitan a las guardias del mundo del final Cerca del sitio de correo Gracias por su operación Cuando la situación se nos fue de las manos Todas las agencias cumplieron La JTF, la Guardia Nacional, todo otro ¿Y los agentes inactivos? ¡Jajaja! ¡Adivinarios! Ahora estas personas son activos No seas tímido En el que iba se refiere como primera ola ¿Por qué no se llamarían? ¿Y el machete? Se fue ¿Y eso? ¿Qué? Yo activo la misión Yo activo la misión Acresión Está entrando a un área segura Buenas noches señores y señores de Nueva York Hay una misión Óperas señores de Nueva York Excepto la misión Hubo una misión Agencia con el área segura Se engancha de un área segura ¿Qué es lo que nos toca? ¿Qué das noticias? Opa En choices Con las familias Con el área segura Advertencia, saliendo del área segura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está muerto! ¡Mátenlos de prisa! ¡Tenemos una bomba aquí! Hostiles en camino. ¡Mátenlos de prisa! Hostiles en camino. ¡No bajen el ritmo! ¡Aquí va! ¡No bajen el ritmo! ¡No bajen el ritmo! ¡Aquí va! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Mátenlos de prisa! ¡Sí, vamos! ¡Sigue en camino! Hostiles en camino Hostiles en camino Llegados tratados ¡Los vigilaremos! ¡Tengo una bomba! ¡Los peores, infierno! ¡Los mataron! ¡Esto acabará pronto! ¡Los mataron! 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 ¡Esto acabó! ¡No mames! ¿Qué pasó? ¡Mmm! ¡No, esto no me sirve! ¿No te salió ningún guante de autoridad táctica? No mames, no, ¿a ti? Ah, ¿qué te pasó? No No me hace falta un guante de autoridad táctica No te salió ningún guante de autoridad táctica No, ¿a ti? Ah, ¿qué te pasó? No No me hace falta un guante de autoridad táctica Si te salen unos y no te los uses, no lo pases Un guantes de autoridad táctica No te salen unos y no te los uses … Un guantes Y no te los uses Gracias. ¿La autoría estática? ¿Un guante? Sí. ¿La autoría estática? Nos falta uno para completar mi reclamar híbrido. ¿La reclamar cómo es la reclamar híbrido? Sí. Son chaleco de vigor. El amarillo. Ese que te sobrecura. Bueno, máscara rodillera y pistolera. De reclamador. Clasificadas a tres. Mochila Ninja Bike. Y guantes de autoría táctica que es lo que han pasado. Ahí tienes un buen, buen, buen. Aceleración de habilidad y todo. ¿De temeridad? ¿Dices el chaleco de temeridad? No, no, no. De vigor. Vigoroso. ¿De temeridad? ¿Dices el chaleco de temeridad? No, no, no. De vigor. Creo que cuando las autoridades salieron, los enfermos trataron de... ...señar su habilidad de... Debes ver para creer. Estoy seguro de que ya estaban desesperados. Ahora es... Silencioso. No quiero decir pacífico. Eso es todo menos eso. Es un pueblo fantasma. Pero no vacío. Solo. Embrojado. Parece un lugar muerto. Y muy, muy encabronado por eso. Fue muy atemorizante. Nueva York. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Su atención, por favor. Un grupo de... Noviazico se reunirá a las 15 horas en la sala principal. Todos son bienvenidos. Con un paraí. Un par baoleich. Un paraí. A A أو vient a dominar a la calle? El encuentro se reunirá. Qué condensas, 선 советos. ¿Esparo de vuelta? O sea. Su atención, por favor. Habla una proyección de dibujos animados para los niños de la mirada. Su atención, por favor. Se ofrecerá el miramiento de defensa personal para los niños ingresados en las noches en la zona cercana a la armería. Oye, tengo algo nuevo para ti justo aquí. Oye, tengo algo nuevo para ti justo aquí. Oye, tengo algo nuevo para ti justo aquí. Oye, tengo algo nuevo para ti justo aquí justo aquí justo aquí justo aquí justo aquí justo aquí. Oye, ¿qué más? 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 ¡Ey! ¡Debes ver para creer! ¡Ay, güey! ¿Cuál se olvidó esta madre, güey? A mí tu otro camarada quiere jugar, güey, pero... ...envítalo, envítalo, si yo ya me voy, yo me voy a acostar. Ah, sí, yo también casi ya, pero... ¿Lo calamos, gurús? ¿Ah? ¿Lo calamos? Sí. El Z, a ver qué pedo. Yo me voy a acostar. Ah, sí, yo también casi ya, pero... ¿Lo calamos, gurús? Agente, hablemos. ¿Qué onda, me escuchan? Sí. ¿Qué onda, me escuchan? Sí. ¿Chimon? Sí. A ver, déjame entrar. ¿Estaban en la Dark Zone o qué? ¿Chimon? Sí. No. Terminan. ¡Chingo! Estaban en la Dark Zone. Sí. No. Terminan. ¡Ah, qué bien, a ver! ¡Chingo! ¿Quieres hacer la pinche gorda? A ver. Atención, un nuevo agente se unió a su equipo. ¡Para que sea! ¡No. No. 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 Nueva York, cerca de dos personas que la negacían. Atención... ...a su equipo. Eh, mira, la verdad es parada aquí. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Vale, la verdad es parada aquí! ¿Qué pedo? ...entre nosotros ha superado una crisis. Pero parece que algunos amigos no deben de su empezar. Hoy estuve en Chia, sí. ¿Y qué paro? ¿Qué pedo? ...que se rompiendo el agujero. Claro, gente saqueando. Pero peor que insombrante y golpeando gente. Gente venjando el inconsciente. Quiere disparando de la gente. Tengo que ver si está bien, ¿no? ¡Ahí son! ¿Cómo estás en el Unplay? ¿Para invitarte, güey? Ehhhh. Como estoy en el Discord, pero con una i al principio. ah Ay 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 Yo no caía Draft自然 Estamos tarde Como ya acasas, alemán, desarmados en las calles no es solo por ese dinero que nosotros queremos Nueva York ¿Qué nos está pasando? A ver, ahí está ¿Este ya llegó? Vamos La mejor mercancía de la ciudad A ver, ahí está ¿Qué hacemos otros? ¿Qué hacemos otros? ¿Para ser? ¿Qué intentamos hacer una misión, papi? ¿Qué hacemos otros? Vamos al survival ¿Qué hacemos otros? ¿Qué hacemos otros? Ay, wey Una rápida Señal robada No Señal robada Sí lo despejado ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Una rápida Señal robada Sí lo despejado Sí lo despejado ¿Qué hacemos? ¿Está ahí gorda? Atención Las lecturas indican que esta es un área segura Advertencia Advertencia Un agente está abandonando el equipo Advertencia Un agente está abandonando el equipo Vienen paquetes especiales Vienen paquetes especiales Vienen paquetes A ver Atención Otro agente se unió a su equipo ¿Está bien? ¿Puede? ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto va? Es altamente potencia y se puede propagar de persona a persona. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Black, 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 black Black, 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 black Black, black, black Black, black, black Black, black, black Black, black Black, black Black, black 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 Oh dios ¿Escuchaste eso? Son de The Division, ¿ok? Vamos a cortar... No vamos a hacer un chico que no abre a este juego y todavía sirve en... ¿Cómo se llama? Mi set ¿Qué onda? Por donde gusten Estoy en el Discord De hecho ando en el Division Ahorita le damos al PUP Deja a cabo de Sam Guayate mi invitador Ah, pero no puedo invitar a nadie No me deja invitar a nadie en el Discord No, está en seco ¡Uten la ametralladora! ¡Hay que acabar con los tiros que prostan! ¡Vamos! 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 El cliente de su equipo está herido y necesita asistencia de inmediato. ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, me cambio el ultimo entonces mejor! El ultimo por si las moscas, ¿no? El de defensa. Se hable que The Division llegara a esta fiesta. Funcionarios de la República han confirmado una amenaza de los ricapejeros en su área. El momento es un plan final. A ver, ¿qué te sigo? ¡Use la ametralladora! ¡Hay que acabar con los hijos de puta! Acá, acá, acá! ¡Alto por acá! ¡Alto por acá! ¡Alto por acá! ¡Ahí les vamos! ¡Ahí les vamos! ¡Alto por acá! 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 ¡Aa! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Estoy donde los otros fusibles ya! ¡Me necesito más refuerzos! ¡Aúna! Ya ni pedo. Ya ni pedo. Me espero, me espero, me espero No me di cuenta que tenía un pinche No wey, este soy el No wey, está bloqueada todavía por inmunidad creo Ahí está, camarada desde el pisionerido Cálmate, cálmate, ahí está La garganta La garganta La garganta Agua, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Puta madre Necesitaré un reloj de ayuda aquí Salve pues Salve pues Salve pues Voy a hacer un negocio, don't stop por ahí, ahorita nos vemos Deseaba que The Division llegara a esta fiesta Advertencia, un agente está abandonando su equipo